Bienvenidos, bienvenidas a Espíritu del Viajero. Miren quién anda allí. En esta plaza acá, muy linda. Ahí se va moviendo. Está muy bonita esta plaza. Plaza Bélgica. Aquí. Así es la plaza hermosa que tiene estos peces. Muy lindo lugar, venimos a conocer la plaza Bélgica, en Concepción. No sabíamos que tenían estos peces tan lindos. Tienes para sentarte, para disfrutar un ratito, es un grato, grato lugar. Gracias por ver el video. Espíritu Viajero sigue conociendo, saludos, chau, 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 chau.